El carnaval ya se prepara en los centros educativos. Esta semana hemos visitado los colegios públicos Sotomayor y Terrazas y El Rodeo para conocer en qué idea han pensado de cara a ese gran desfile en el que vienen siendo protagonistas en el punto de partida de dicha fiesta. En el Colegio Sotomayor y Terrazas la temática del disfraz se centrará en un proyecto sobre las olimpiadas que en este curso tiene en marcha el centro. Este año todo el centro estamos trabajando sobre un proyecto en torno a las olimpiadas y todo lo del carnaval va a referirse a ese tema. Hemos comenzado con una motivación. Nosotros en la etapa de infantil, el viernes, hicimos un teatro cuya historia basaba en el origen de las olimpiadas. Y a continuación pasaremos a la fase de obtener información sobre el tema que ya harán los alumnos del centro junto con sus padres. Hemos estado, como ha dicho Lola, en la fase de iniciación, de motivación y ahora comienza la de desarrollo. Todo el centro está muy implicado, todo el centro lo vamos a trabajar y con mucha ilusión y muchas ganas. Y esperamos que a los niños les encante. En ello estamos trabajando ya. Ya reunimos a las madres para informarles sobre cómo iba a ser el disfraz. Nuestro disfraz infantil trata sobre una fantasía de la antorcha unida a los aros olímpicos, que son objetos de la Olimpiada. Y ya las madres han venido a recoger patrones y esta tarde también tendremos talleres en los que ellas van a iniciar ya el disfraz. El primer ciclo en concreto vamos sobre, imitando deportes, vamos del tiro con arco y del tenis. El segundo ciclo van a simbolizar las banderas de los distintos países que participan en las Olimpiadas. Y después el tercer ciclo, quinto, también lleva deportes, llevan esgrimas, boseo y natación. Y sexto, ya como final del desfile, pues el medallero, van de medallas. Entonces hemos organizado todo lo que va a ser el desfile entre todos para que tuviese un sentido y una relación y creemos que nos puede quedar bien. En el Colegio El Rodeo este año se ha pensado en un tema también interesante, muy vinculado a la historia. Pues sí, bueno, pues como el año pasado nosotros nos dedicamos a un tema más europeo en donde vivimos países y personajes mágicos, este año hemos decidido acercarnos más a nuestra realidad extremeña. Y bueno, al ser un pueblo de conquistadores, en este caso Vasco Núñez, pues hemos dedicado nuestra temática a los conquistadores extremeños. Entonces vamos a ir haciendo un homenaje a los descubridores extremeños. Entonces muy bien, estamos muy contentos, los niños muy motivados. Y en infantil han trabajado también como proyecto de curso, de competencia. Y nosotros en primaria lo que vamos a dar a conocer a los niños, a las figuras más importantes en cuestión de descubrimientos y que hicieron cada uno, en qué época. También conocer que hay una chica que fue descubridora. Entonces es algo muy importante que los niños, algunos no lo conocen y gracias a esto pues pueden conocer más de su tierra. Aquí es muy importante la participación de las familias y de las abuelas. Las abuelas cada vez más importantes en el tema de la costura porque hay madres que no sabemos, no manejamos bien el tema de la aguja y nos tienen que echar una mano. Y nada, pues lo que hemos hecho ha sido crear unos talleres, no para hacer los talleres, sino por si alguien tiene una duda, cómo tiene que montar esto, cómo tiene que cortar lo otro a la hora del patrón, no sé qué. Pues pueden venir de lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde. Cada tarde habrá una madre voluntaria que sabe de costura y le puede echar una mano, pues mira, tú lo tienes que hacer así, el gorro lo tienes que montar de tal manera y para que no nos quedemos, las que no sabemos, pues ahí un poco desamparada. Bueno, pues que te puedo adelantar, es que tampoco podemos adelantar mucho. A lo mejor este año, pues imaginaros, vamos a ir descubriendo cosas y una, vamos, fiel a nuestro estilo de una única temática, este año vamos a ir todos formando un todo, o sea que el diseño es igual para todos los ciclos. Lo que se diferencia a lo mejor son los colores, pero vamos a hacer un gran ejército jerezano.